Hola a todos, ¿cómo están? Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Mi nombre es Brenda Sin H y espero que disfrutes este video. Y pues bueno, el día de hoy, como ya pudieron darse cuenta en el título de aquí abajito, pues efectivamente les voy a enseñar el maquillaje que uso para el diario. Algunos de ustedes me han dicho de que, ay, te has de maquillar perro todos los días, y la verdad es que no, no me gusta maquillarme tanto todos los días. Por lo mismo que tengo algunos problemitas en la piel, uno de esos es la rosácea, que afortunada o desafortunadamente, también hace poco me diagnosticaron hipotiroidismo, lo cual hace que mi piel esté extremadamente seca. Pero bueno, gracias a Dios ya estoy en tratamiento, ya me estoy tomando la pastillita, y la verdad que poco a poco he ido notando cambios. Entonces, pues bueno, les voy a enseñar lo que hago para andar maquillada todo el día sin maquillarme mucho. Pero antes que nada, pues primero me pongo todos los productos que necesito para mi rosácea, que no los quiero enseñar porque son medicamentos, y pues no sé si sean apropiados o no para el tipo de tu piel, entonces mejor esos me los salto, pero bueno, me pongo todas mis cosas que me tengo que poner para la rosácea. Y después continúo con mi hidratante, en este caso uso este hidratante, es el Clarity Clear Skin Essentials, y es de la marca Malaleuca. Esta crema hidratante me gusta mucho porque está a la mitad, no es ni crema, ni suero, entonces está la textura perfecta, que se absorbe súper rápido, y no te deja sensación grasa. Y pues bueno, esta es de pepino, usa pepino como hidratante, té verde y sábila, que es súper importante para calmar mi piel. Aplico así poquito en mi esponjita, y ahora sí me lo pongo. Después como tengo rosácea, es súper importante para mi piel, y bueno, en general es súper importante para todos los tipos de pieles, pero más en mi tipo de piel, porque el sol le hace mucho daño a mi piel, necesito siempre tener protector solar. Y pues bueno, aquí yo sentí que con este protector maté dos pájaros de un tiro. Pongo este que es de Bioderma, este me gusta mucho porque es un protector solar mineral, y aparte tiene tinta, lo cual puede funcionar como base, aunque tengo que aclarar, tampoco no es una base de cobertura total, pero me gusta mucho porque se ve un acabado muy natural, muy ligero, me alcanza a cubrir un poco la rosácea, entonces con eso tengo la verdad. Es un protector solar de factor 50, entonces pues este me ayuda mucho a proteger mi piel de los daños del sol, y pues dura 8 horas, aunque dice que te lo tienes que estar aplicando cada 4 horas, la verdad, yo solamente me lo aplico una vez al día, pero yo siento que con eso tengo, y lo que me gusta también de este protector es que, aparte de que tiene la tinta, es que no te deja esa sensación grasa, o al menos todos los que he probado me dejan esa sensación grasa, y lejos de protegerme, me siento incómoda, cuando el protector solar es muy elevado, siento como que me saca granitos, cosa que con este no he sentido, entonces este la verdad es que me encanta, es demasiado líquida, voy a poner un poquito. Ven como si me logra tapar lo rojo, se me ha olvidado decirles, este es en el tono claro, creo que hay 3 tonos, es el tono natural, el tono claro y el tono dorado, pueden encontrar en cualquier farmacia dermatológica, yo específicamente la compro en las farmacias de labor, no me deja la cara brillosa, me la deja con un acabado dewey, pero no me la deja así como que brillosa, como con los otros protectores solares, como se llama, es que está en francés, y la verdad es que yo no sé pronunciar esas cosas en francés, pero es de la marca Bioderma, lo pueden pedir como el bloqueador de Bioderma, que es mineral y que tiene tinta. Y lo siguiente que hago es broncear un poquito mi piel, y para eso voy a usar el Butter Bronzer, y pues es en el tono bronzer precisamente. Después me voy a poner un poquito de blush, y voy a usar este, el de Milani, que es en el tono luminoso. Voy a poner tantitititito de iluminador, y voy a usar el Master Chrome by Face Studio de Maybelline, y este está en el tono Molten Gold. Después me voy a poner la máscara de pestaña, esta es la Lash Sensational Curvitud. Y mientras se me sequen las pestañas de arriba, voy a aplicar solamente un poquito de gel para las cejas, nada más, para no traerlas tan despeinadas. Este tiene un poquititito de tinta, entonces estas te las hace ver un poquito más full. Este es el Gimme Brow de Benefit, y es en el tono 3. Y bueno, como es un look muy ligero, últimamente ando súper fan de los glosses, y mi gloss favorito del momento es este de Milani, se llama Keep It Full, y es un lip plumper, y la verdad es que se siente un ligero cosquilleo mentoso. No sé si eso tenga sentido, eso hace que se vea un poquito más full. Entonces, pues bueno, me encanta, me trae loca este gloss. Y pues bueno, es el de Milani, Keep It Full, en el tono luminoso. Definitivamente siento el cosquilleo de la menta. ¿Por qué no está precioso? Digo, lo puedes usar solo, lo puedes usar encima de otro labial, y por eso es que este se ha convertido en uno de mis favoritos. Y bueno, ya para terminar, si pensaron que no estaba utilizando el fijador que hice con agua mineral y toner de Jamaica, pues se equivocan, la verdad es que se ha vuelto de mis favoritos. Aparte, le agregué tantita glicerina y... Haz de cuenta que es el Fix Plus, agua mineral y glicerina. Pruebenlo, por favor. Dejo que se seque, y listo. Pues bueno, ahí está un look súper sencillo, súper fácil de hacer. No sé si te vas a quedar en tu casa, si vas a andar haciendo vueltas, si vas a ir a la escuela, al trabajo, y necesitas maquillarte rápido, muy para el diario, pero súper coquete y que no te veas de cara lavada. Y pues bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. No se olviden de suscribirte al canal aquí abajito o en el circulito que va a aparecer más o menos por aquí más adelante. Y también no se olviden, por favor, de seguirme en todas mis redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en todas estoy como Branda Sin H. Eso es todo y nos vemos hasta la próxima. Bye. Esta es la last... Esta es la last... Es el Fix Plus de Max. Y también, por favor, no se olviden de seguir... Oh.